Estamos aquí bastante acorralados con todos los premiados, sobre todo estamos al lado de la lotera María Luisa Ró. ¿Qué haces? Estamos expectantes todos por ver cómo y quién ha recibido ese gordo. Pues aquí Mariló, Carlos, en Leganés hoy hay 356 millones de razones. Por eso la alegría es doble, porque Leganés es un barrio muy humilde y aquí se han vendido 890 décimos. Y le ha tocado a gente que ha pasado un año muy malo, gente que ha perdido el trabajo. Nos contaba un padre de familia que llevaba cuatro años en paro y estaba desesperado. De este gordo de la lotería de Navidad, 89 series, 890 décimos, ni más ni menos que han sido vendidos en Ventanilla, décimo a décimo. ¿Qué tal Miguel Ángel? 890 décimos se han vendido aquí en pleno centro de Leganés y toda esta gente que tengo alrededor son una familia que compró unos cuantos décimos. Manolo no nos quiere decir cuantos, Alfonso, perdón, y compró un montón de décimos y los repartió entre todos. Le ha tocado también a esta peña de jubilados, ya veis el cachondeo que tienen y dicen que lo van a usar para ayudar a sus familias, a sus hijos y a sus nietos con las hipotecas. Ya veis la alegría, pero es normal porque aquí hoy la suerte ha sonreído a mucha gente que lo necesitaba. Mucha gente nos dice eso, Mariló, que desde luego hoy van a poder dormir un poquito más tranquilos. Aquí, al sud de Madrid. ¡Gracias!